Hola que tal amigos, en este video les voy a mostrar como derrotar a los últimos 3 jefes del evento de historia de CG Dark Finan Aquí pueden ver la party que voy a usar, realmente es una party que ya tenía hecha, creo que la usé en el evento para derrotar a otro jefe Realmente no estoy usando nada específico para esta batalla Lo único peligroso de estos 3 jefes es el segundo jefe, que te aplica un nuevo efecto que se va a introducir en el juego que se llama Zombie Este efecto hace que la unidad que tenga el efecto Zombie, si tu le aplicas cualquier curación ya sea por habilidad o por magia En vez de incrementarle la salud, le restará la salud y puede morir Eso es lo más difícil de estas 3 peleas Yo pues no, ahora si que estoy usando un equipo muy normal Pero al realizar las peleas me di cuenta de que puedes usar, o es preferible usar un tanque mágico Para mayor facilidad o eso, no importa tanto como van a ver aquí, porque de hecho con las resistencias elementales que otorga Sylvie Es suficiente para sobrevivir, o si gustan ustedes también pueden usar un tanque mágico y un Provoc Y con eso será más que suficiente para pasar a los jefes Después, que más pueden necesitar Creo que al último jefe, no le pueden aplicar ninguna reducción de ataque, ni de magia, tampoco de defensa, ni de espíritu Así es que bueno, pueden, traten de matarlos lo más rápido que puedan Yo pues en este caso estoy usando a King Reigns, que pues es muy fácil de usar Y como ven, este primer jefe lo he derrotado muy rápido Ahora aquí en el segundo jefe, ya verán el nuevo efecto que se va a aplicar en el juego Que se está aplicando en esta, creo que esta es la primera batalla donde se aplica Aquí lo va a lanzar y ahí pueden ver que el segundo Reign tiene un icono de una calavera verde Ese es el efecto zombie Más adelante pueden ver que voy a intentar curarlo a ese Reign Y en vez de, ahora sí que en vez de curarlo lo voy a, lo voy a matar Y pues me va a costar un turno Voy a, a defender con el otro Reign y esperar a revivir al otro para, ahora sí encadenar y matar al, al jefe Aquí pues las, habilidades muy, básicas de Reign Como hacer su cadena, su rotación, es decir Miren como, con las resistencias elementales de Sylvie, puedo resistir esos ataques de obscuridad Realmente ahí no necesite mucho el tanque mágico Ahí, pude haber aplicado el límite de Reign e ir a la batalla siguiente con el segundo Reign debilitado Pero, no lo hice así, y vean como al curarlo, con el efecto de zombie, murió el segundo Reign Así es que tengo que esperar un turno más para acabar con este monstruo Aquí, curamos a Reign y, pues vamos a defender en este turno Aquí invocamos al Hesper que necesitamos, para completar la misión Aquí trato de ver, cuanto daño le puedo hacer, pero pues no es nada significativo Ahí están nuevamente los ataques de obscuridad Con la resistencia que tenemos, es suficiente Ahora, ya vamos a terminar con este jefe Recuperamos a Reign y vamos a lanzar el destallido límite Y si alcanzamos a matarlo A pesar de que perdimos el turno de más potencia, si alcanzamos a matarlo Realmente estas fases finales de los eventos de historia se han vuelto algo sencillos No, no hay mayor dificultad Siempre y cuando tengas pues un Un buen Atacante como Reign Es sencillo de usar, pero pues es muy útil Es bastante fuerte A ver, aquí, mi último jefe Le quiero aplicar las reducciones de ataque, magia y todo eso, pero Parece que no le afectan Aquí estoy buscando una habilidad para hacer daño Daño de obscuridad para completar la misión Pero esa habilidad la tiene Sylvia Y la voy a aplicar más adelante Activamos la rotación de Reign Y como no se Si tiene fortaleza contra algún elemento Pues esta vez no le voy a añadir elemento a ningún Reign Simplemente le hacemos algo de daño Y parece que también será sencillo de matar Aquí con Sylvia Pues vamos a aumentar la resistencia de las metales Y vean ahí como le quiero hacer Deep off, pero No, no le afecta Ninguno Así es que Tengan cuidado si No tienen un buen tanque O Porque No se que tan fuerte pueda pegar este monstruo Y ataca con algunos elementos Y Ataca con Golpes físicos Eso si los toma Por completo Gal Y ahora si Vamos a terminar con el monstruo Afortunadamente tengo a Bahamut Que es el Esper más fácil para completar la misión Aquí Activamos el daño de oscuridad Y El ataque de Bahamut Siempre y cuando Entra el ataque de Bahamut Entra Dentro de la cadena Con Tarak Para la Para la misión Ahorita van a ver Y pues bueno esto ha sido todo Bueno amigos Espero que les haya ayudado Y pues bueno nos vemos en la Siguiente oportunidad Hasta luego Vaya No 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 Gracias.